¿Han quedado guiando al local este? Diría que sí. Tres semanas más o menos, sí. Tres semanas nos está con Peter Hopp. Inevitado la semana pasada. Seguro que es aquí. Es la dirección del informe. Ya. En fin. Ahora hay que ir a ver. Dios. Los androides más sexys de la ciudad. Yo sé por qué insistías tanto en venir. Yo voy a quitar la categoría más de 18. Quizá no tiene que haber estado. No va a salir nada. No creo que salga nada aquí. A lo mejor te sorprende. No es ciberpunk esto como ahora. No me vas a quitar la licencia, ¿verdad? Quiero decir. No he tenido nada que ver con esto. No se ha ido. No te vas a ver a nadie, ¿eh? No te vas bien para esa opinión. Es esa habitación. Ah, por cierto, Gavin también está ahí. Ah, estupendo. Un cadáver y un gilipollas lo que necesitaba. Jajajaja, jajajaja. ALA. Anderson y su mascota de plástico. ¿Qué coño hacéis aquí? Nos asignan todos los casos en los que hay androides. Enterados o siempre. Pues perdéis el tiempo. Es sólo un pervertido que mordió más de lo que podía masticar. Vamos a echar un vistazo, si no te importa. Venga, vamos. Aquí está empezando a apestar alcohol. Qué borde que es el tío. Buenas noches, teniente. ¡Uf! ¡Cuánta cosa! ¿Qué? ¿Qué? Ah, Connor, eres de lo más asqueroso. Voy a volver a vomitar. ¡Vamos! 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 ¡Habalos! ¡No le vayas! ¡Ay! ¡Oh! ¡Habalos! Y ya está. En la amarilla tienes que analizar lo que ha pasado. No digas la amarilla y la agarran. Espérate. Ya ahí. Uy, ¿qué ha pasado? Se la cargó el... Pero tampoco prueba nada. Igual iba a la marcha. Nos estamos perdiendo algo. Nada, diga. La gente tenía algo. La Android. Pero ya la había visto otra vez. A ver. Lo mismo ves que pasó. Conectar. No puedo intentar. No voy a saber. El único modo de acceder a su memoria es reactivándola. ¿Podrás hacerlo? Está bastante dañada. Si puedo será solo durante un minuto. O tal vez menos. Espero que sea lo bastante para averiguar algo. Jolín. Vamos a saltar el fusil. El de la derecha. Ostras. Cálmate. No debes preocuparte. Solo queremos saber lo que pasó. ¿Está muerto? Dime, ¿qué ha pasado? Empezó a pegarme. Una y otra vez. ¿Tú lo mataste? No. No, no fui yo. ¿Qué más puedes recordar? Rápido, no tenemos mucho tiempo. Yo, no, 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 no lo sé. No, 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 no lo sé. No me acuerdo. ¿Quién mató a ese hombre si no fuiste tú? No, no lo sé. Estaba apagada, ¿no? No vi nada. ¿Estaba sola en la habitación? ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas. Ay, que se apaga. Eso dijo. Así que éramos dos. Así que la otra androide lo estranguló. ¿Ves eso? Joder, tío. No, man. No, porque he durado tan poco. ¿Eh? Lo ha dicho, Víctor. No tiene tiempo ese de... Pues solo hace más de una hora. Ya estará muy lejos. No. Si hubiera salido vestida, así habría llamado la atención. Puede que aún esté aquí. ¿Encontrarías a una divergente entre el resto de los androides del club? No es fácil detectar a los divergentes. Mierda. Tiene que haber un modo. Quizá haya un testigo, alguien que la viera salir, de la habitación. Le voy a hacer unas preguntas al gerente sobre lo que veo. Si se te ocurre algo, dímelo. ¿Conocía a la víctima? Bueno, puede que hubiera venido dos o tres veces. Es que esa gente no suele hablar mucho, ya sabes. Entran, hacen sus cosas y se van por donde han venido. Ya me han tenido el problema con los androides. Para nada. Bueno, una vez. Hace dos o tres meses perdí un modelo, el mismo modelo. Desapareció. Nunca supimos lo que pasó. ¿Es este? Seguramente no tendrán cámara de seguridad. Ni de coña. A ver. Por eso viene la gente al club de Dén. Por la discreción. ¿No te sale nada para hacer con ninguno? No. El negocio va bien, ¿verdad? Ya. No me puedo creer. No había un botón para eso. Lo bueno de los androides es que apuntan lo que les eches. No se mueren mal. No, si. No le cuentan nada. Nada a nadie, así que. ¿Por qué no desmelenarse? Sí. Cuanto más conozco a las personas, más me gusta mi perro. Tiene que ayudar el hombre. Disculpe, teniente. ¿Puede venir aquí? ¿Has encontrado algo? Tal vez. No puedo comunicarnos yo con ellos. Estoy bien. La mano, claro. Tiene que ser una huella de humano. Joder, Connor. Tenemos mejores cosas que hacer. Por favor, teniente. Usted confíe en mí. Hola. 30 minutos cuesta 29,99. Por favor. Madre mía. Esto no va a quedar bien en mi cuenta de gastos. Compra confirmada. El club debe de ser un experiente. De nada. Encantada de verle. Sígame. Le llevaré a su habitación. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nada. ¿Esta? ¿No? ¿Esta? Una Tracy de pelo azul. Ella vio algo. ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto. Era una Tracy de pelo azul. La política del club es borrarles la memoria cada dos horas. Solo tenemos unos minutos para encontrar otro testigo. Hostia. Joder. Sí, claro. ¿Dónde está? A super marrón. Oye, ¿y qué se supone que hago con él? Dígale que ha cambiado de opinión. Lo siento cielo, he cambiado de opinión. ¿Están aquí, no? Ah, ¿se puede pasar por aquí? Muy bien. Entonces, ¿cuántas hay? Ya diría que sé. Hay un montón. Pelo azul. No tiene ninguna de pelo azul, ¿no? ¿No corres, tío? ¿Connor? ¿El Connor qué va? Ya, el anterior cambio lo corrió todo ya, ¿no? Sé en qué dirección se fue. Solo hay que encontrar un androide. Que la viera. Pero, ¿puedo poner algo para ver si sale algo amarillo? ¿Cómo sé qué dirección se fue? Está flipando, ¿no? Donto, tíos. Será la culpa cualquiera de igual a mí. Probemos con este. Más vale que va. Ah, qué sana. Nada. La Tracy de pelo azul no pasó por aquí. Teniente, si tiene una idea mejor, dígala. No, no, no es esa, ¿no? No te hagas eso, creo. Está pagando por aquí. La Tracy de pelo azul. Sé por dónde fue. Pues vea por ella. Hay androides por... En todas partes. ¿Cómo sabré? Pues volvió a la Tracy de pelo azul. Sé que dirección... Está pagando por todas, ¿no? ¿El otro? ¿Este no? Este no veo nada. ¿O es? Vuelve a la zona de tíos. Vuelve a la sala roja. Vuelve a esta de la bruta. Vuelve. Porque miro. Este que está en la garra, aún pero nosotros… ¿Esto ya smoigan? Una equivocación Pido cometer una equivocación Esta va a ser la investigación más cara del todo Ahí Volvió a la salación Volvió a la salación O sea, esta, ¿no? Sí Sí que se ha paseado Nada La Tracy de pelo azul no pasó por aquí Me estoy dando vueltas todo el rato ¿Tampoco? No vio nada Te he debido a cometer Era una equivocación Esta va a ser la investigación ¿Por qué le preguntamos a esta que estaba fregando? Otra vez Pero a esa ya se lo habías preguntado, ¿no? No vio nada He debido a cometer una equivocación No He vuelto a perder la pista No, tío Nada La Tracy de pelo azul no pasó por aquí Es otra, ¿no? Pues la primera vez Es otra No resolvemos este He debido a cometer una equivocación Esta va a ser la investigación más cara del todo Otra vez Pero A ver, no me dijo que había vuelto a esta sala Porque otra sala azul no creo que haya, ¿no? No He vuelto a perder la pista He gastado un bastón Y sigo sin divertirme Bueno, he analizado todos ya Ahí Nada, en contra Es demasiado tarde Es esta de aquí He salido de la habitación ¿Pero por qué he salido de la habitación yo? Hostia, tío Hasta lo de antes Pero por qué he salido de la habitación No lo entiendo He salido de la habitación La música también Vale Y por perdido No tiene sentido lo que están haciendo O sea Está buscando donde se ha metido Se ha metido en esa habitación Ya no está Me voy de la habitación Pero entra Entra Si está aquí Que se ha fumado ¿O qué? Esta está disponible Esta ¿No? No Esta Entonces Si lo hemos hecho hasta el principio Ahí, ahí, ahí Sé por dónde fue Sígame No me jodas Tiempo agotado Si no corres Espera Yo me encargo ahora Tipo duro A laja Y habrá 500 ahí ¿Tú crees? Bueno, habrá 500 Pero esta chica está O a la media hora se apaga No entiendo Rumba Van a cargarse Mierda Mierda Ya es tarde Esa es, ¿no? Dios santo Dios santo, míralos Los utilizan Los utilizan Los utilizan hasta que se rompen Después se deshacen de ellos A ver, Hank ¿Puedes ir a otro sitio? ¿O puedes ir justo al mismo sitio que voy a ir yo? ¿Quieres ayudar? A ver, a ver, a un periódico seguro La revista del día siempre falta Pero en todos los lados Ahí detrás te sale algo Sí, pero no puedo avanzar Es... Me da mucha rabia Cuando todo lo Ya no quiere tener relaciones Prefiere pillar un androide Cocina cuando se lo dices Folla cuando tú quieres Dándote igual Si le parece bien Un día de estos Nos vamos a extinguir Porque se preferirá comprar un trozo de plástico Que amar a otro ser humano ¡Vaya mierda! ¿Qué pasa? ¿No puedes avanzar por ahí? Si hay un hueco ahí Entre la estante El mueble ese ¿Qué pasa? Jerico T-R-A-9 Quieren leer la revista ¡Hombre! Bueno Se ha puesto una peluca No tengo ni idea Venga Connor Nos vamos Sí Sí, ya voy ¿Vas a dar caras? He fallado Debí cogerla Larguémonos de aquí Este sitio me pone malo Te toca a ti No, no, te toca a ti Me siento fallida Me siento fallida Ufff Dale La cara, ¿no? Será Quiero ir a Canadá Si, la coche Si, la coche Los androides Los androides Los androides que capturaba Slatko Decían que había humanos Que ayudaban a los androides A cruzar la frontera Y si es mentira O es otra trampa Solo sé que esos androides Creían en ella Hasta que Slatko Los mataba Qué simpático Qué simpático lo de Slatko Qué simpático lo de Slatko No lo había escapado de su caja Uff, qué mal momento, ¿eh? Nunca había visto nevar Es bonito Pero nos frena Bueno, al menos no encontraremos humanos por el camino Pero esta gente no se descarga Ya no Tienen una buena batería de litio Ya, ya, ya Porque la cara Desde que salió Ha pasado Ha llovido No 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 Quédate aquí Alice No 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 Sí No 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 ¿Lo tiene que hacer ella? ¿Eh? ¿Lo tiene que hacer ella? Sí, porque ella sabe más. No lo sé. Habrá que seguir a pie. Estamos a cero grados. Alice no aguantará. Antio, ¿verdad? ¿Dónde pasamos la noche? No creo que haya ningún sitio por aquí, cara. ¿Y dónde? ¿Por qué no se quedan dentro del coche y esperan a que pase la nieve? ¿Por qué no se quedan dentro del coche? No aguantaría. La niña la aguantaría. ¿Por qué lo saca la niña del coche y no me deja? ¿Hm? ¿Que hagas algo? ¿No te quedes parada? ¿Eh? ¿Que hagas algo? ¿No te quedes parada? No me entero. ¿Que hagas algo? ¿Que no te quedes parada? ¿Pero si no me deja hacer nada? ¿Por qué no te deja hacer nada? ¿Entonces el juego que se queda quieto aquí ya no se hemos quedado? ¿Pero el gatillo este? Mira, a ver si hay algo. ¿Que ya me he dado la vuelta? ¿Sobrá alguna cosa? ¿Que ya me dirás el qué? Estamos como antes. Niña, niña, sal del coche. Vamos para adelante, vamos andando buscando una gasolinera. Como lo he hecho toda la vida. Cuando el coche se para, uno se va buscando una gasolinera. ¿Qué gasolinera? ¿Pero si eso no va a gasol? ¿Ves? Pero si nos dejan tirar para adelante, es para adelante. Como es todo. Mira, esto parece el listazo. ¿Qué? Piratas Coffee. ¿Está? ¿Somos refugios? No me dejan hacer nada. No me dejan hacer nada, me quedo bloqueado. Pues que rapa saca la linterna tú. ¡Fuera, niña! Una año de lujo, eh. Uy, aquí va a haber payaso y todo eso. No me jodas. Jejeje. Tenemos que encontrar refugio. Hay que evitar el lintero. A ver dónde te metes. Parece que lleva tiempo abandonado. No. ¿De verdad? No te creo. ¿Qué edad? Busca refugio. Siempre está buscando refugio. Estructura dañada, pero qué dañada está eso, tío. ¿Eh? Dice estructura dañada y no hay nada ahí dañado. Sí, pero será porque se puede caer inestable o algo. Es un chubasquero a la niña que es. Joder. Joder. ¡Atención! El peligro siempre llega cuando menos te los pegan. Nada. Este sitio se cae a pedazos. Encontrar refugio no será fácil. Siempre que sigue está la gafotaria. ¿Quieres entrar? ¿Pero entrar? Un fichaje, ¿eh? Hola, ya está. Me pide las fibras. No encontraremos nada mejor. Después del otro juego no me pide nada. Bueno, mejor que estar a la intemperie es mejor eso, ¿no? La gente lee mucho, ¿no? Quieres, ¿c Relaxos. Zizмотрите. La gente nos prende. Ya, la gente nos prende. No, es... ... ... ... Quedan algunas galletas. ¿Te apetecen? No, no tengo hambre. ¿Sabes cuánto llevan las galletas ahí? La niña es una ranza. ¿Ah, no se la queda? La mina entera de la que se queda. Ahí. Ahí. De verdad no te creo. El pancleto de publicidad. Vena, pirata. ¿Qué es? Mira de cuánto. R.A.9. Pirata Park. Ya, ya está la cama y la almohada, niña. Y la manta. ¿Ah? Ahí tenemos. Ya ha hecho fuego todo el otro, ya. No lo veo. Alice. Ah, se ha escapado. Darla con Alice. ¿Crees que seremos como ellos algún día? Yo no sabría ser como ellos. Nunca he pertenecido a una familia. Pero tal vez podamos tener la nuestra. Que sea sincera. Que sea nuestro modo. Dime. Que hay que ser sincera. Me voy a decirle a la niña. Sí, sí, sí. Mientras estemos juntas, lo demás no importa. No. Qué bonito. Vamos. Vete a dormir. Qué tierna. Venga, vete. Ya déjame aquí. Le voy a quitar el cojín. No te preocupes. Luther y yo estamos aquí. Ahora te conviene dormir. ¿Sienten frío esta gente? Sí, ¿no? ¿Me faltas un momento, cara? Alex, tengo nueve mil cuentos infantiles en la memoria. Y alguno es para ti. Bicornia, no sé. Este es el cuento de una bella princesa que... No, un cuento de esos no. Invéntate uno para mí. Este es el cuento de una niñita. Sola. No sé, ¿eh? ¿Que le vas a dar miedo? ¿Tristeza? Mira, mira. Que se había cansado de tener miedo. ¿Ves? Soñaba con ser como todas las demás niñas, pero... Una sombra. Era diferente. La sombra que la acompañaba... Todo lo malo. ¿Así, ¿verdad? Claro, porque la historia de tener lo malo... Luego lo bueno. Perdida. Vivir en paz. Voy a ayudar. Valientes. Fueron tan valientes que los superaron todos. En pleno camino encontraron... El caballero. Un gigante. Un guardián. Otro robot que dejó a su dueño para convertirse en su guardián. ¿Cómo termina el cuento? Está interesante. No se va a dormir la niña. Bueno, aleja. Ahí está. Gracias. Llegaron al lugar con el que soñaban. Y vivieron felices para siempre. Las cuentas siempre tienen un final feliz. Pero la vida real no es así. ¡Uy, no! Hora de dormir. Le ha gustado el cuento. Ha puesto cinco estrellas. Te ha quedado bonito el cuento. ¿Vas a venir a darme las buenas noches, Lúcer? Sí. Por supuesto. Oh, ahora me das muriendo, lo sabe, ¿no, Lúcer? Bueno, dos pedas de WhatsApp. Buenas noches, Lúcero, ¿no, Lúcero, 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 Lúcero. Es un cielo de niña. Sí. Y es de lo más valiente. Contéstame a una cosa. ¿Recuerdas algo de tu vida? ¿Antes de Slatko? No. Mi modelo se diseñó para cargar con mucho peso. Es posible que fuera estibador o peón. Pero la verdad, me da lo mismo quien fuera. Porque en el fondo no era yo. ¿Sabes qué harás cuando llegues a Canadá? Aún no lo he pensado. Nunca había sido libre. Libre. Me gusta como suena. Pero todavía no sé bien qué significa. Cara. ¿Alguna vez has notado algo sobre Alice? No. ¿Qué quieres decir? ¿Eh? Ya vienen. ¿Qué dices? ¿Y esos quiénes son? Ya. ¿Es un zombie? ¿Qué dices? ¿Y esto? ¿Qué carajos es esto? ¿Sempre estás hablando con la cuenta atrás? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¡Dejadnos en paz! No os asustéis. ¿No os haremos daño? Somos como vosotros. Nuestro nombre es Jerry. Trabajábamos aquí antes de que cerrara el parque. No queríamos asustaros, pero a veces vienen los humanos a hacernos daño. Queríamos ver quiénes erais. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando dónde pasar la noche. Nos iremos mañana. ¿Una niña? Llevábamos mucho tiempo sin ver niños. Les encantaba venir a verlos. ¿No se llaman Jerry? Todos son Jerry's. Los Jerry's. Está triste. Mantenimiento del parque. Tenemos algo para ella. Algo divertido. Le va a encantar. ¿Quiere verlo? No creo que ella... Que nos siga entonces. Alice, no creo que sea buena idea. Tampoco tienes otra opción. Y me viene algo riendo. No sé, han aparecido muy de repente y muy... No me gustan los Jerry's, lo siento. Muy gracioso, no sé. Pero a mí no me viene de payasas ni de piratas. Ojalá, otra vez. Ahí la he pesado. El arma la cogió Luther. Que pesado fue una revista, sé de verdad. Luther se hubiera llevado a la escopeta. ¿Qué escopeta? ¿Una pistola? Se hubiera llevado a la escopeta en casa del Slaco. Ah, el tío vivo, ¿no? ¿Qué es vuestra casa? El tío vivo. ¿Es un tío vivo, no? ¿Qué es eso? Carrusel. ¿Por qué? La pequeña puede montarse. El tío vivo se va a poner en marcha. Qué bonito. El caballito del mar. El capítulo más emotivo es el de la cara con la Alice. Venga, niña, que estás pesada. ¿La mujer que despega ahora el carro, no? Va a pasar algo, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que hasta la música te dan ganas de llorar. ¿Me la llores, eh? A mí sí, no sé, me da penilla. La conexión que están teniendo las dos. Últimamente no ha tenido razones para hacerlo. Vamos a irnos contra Jerry's, ¿eh? La música es brutal, ¿eh? Démonos algo en la fiesta. Nos toca... La cueva del pirata. El... ¿Cómo se llama? Adora al Marcus. El Marcus, sí. El Jesse William. Marcus. Marcus es el RA9. ¿Todo el mundo ha hecho esto? ¿Cómo crees? ¿Y qué decís? El elegido, como decir, ¿no? Lleva el equilibrio a la fuerza. ¿Esto no es Star Wars? No sé. Es el Neo también de Matrix. Sí, me cifras. Madre. Abre la bolsa. Protege Alice. Coge un palo de verfo. Qué feliz esto. ¿Qué tal? No entiendo nada. Interrogar 80%. Hace un disparo de pertencia. Madre mía. Ahí no hacen los Jerry's nada, ¿no? O sea, si tú disparas ya... Ya no los Jerry's. Y si había algo que... Interrogar algo de ese. Hay gente a rogar. Madre mía. Marcus. O no. 7 de noviembre. No, no, Connor. Toma, Connor, para ti. No, Connor, para ti. El Connor es muy aburrido. Voy a poner la cola que me está dando. Mira la hawaiana ahí, que está bailando. Qué buena música, ¿verdad? Para que sea la misión anterior, ¿eh? Recapacita. Perdón, ¿dónde hay que ir? Ah, al Han. Está ahí meditando. Recapacita. Me ha perdido antes. Pues si no fue su culpa. Lo llevabas tú. Ya, ya. Pero me pusieron la cuenta atrás y no supe café. Sí, te pusiste nervioso. Te dejo en directo. Me lo voy a dar. Me lo voy a dar con Ángela. Sí, sí. ¿Te acabas de tomar un café? Sí, me lo gasto mucho. Antes venía mucho por aquí. A ver. Antes. Antes de qué. Ha dicho. Antes venía mucho por aquí. Antes de qué. De que se muriera el hijo, ¿no? Antes de nada. Vamos allá. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, teniente? Vamos a. Se ve que le decía que antes venía por aquí. No sé si quería hablar del hijo. De cuando estaba vivo. Pero se ha echado para atrás. ¿Por qué está tan empeñado en quitarse la vida? Hay cosas que no puedo olvidar. Que a mí se más fea le cogiste. ¿Eh? Que a mí se más fea le cogiste. No tengo agallas para apretar el gatillo, así que me voy matando un poco. A la cerveza ya. ¿Te cuesta entender la verdad, Connor? Mentira es Coca-Cola. Aunque no es muy irracional. No estamos avanzando en la investigación. Los divergentes no tienen nada en común. Son todos modelos diferentes. Producidos a horas diferentes, en lugares diferentes. Tiene que haber una conexión. Virus. Los tiene desbloqueados, dale. Lo que tienen en común es esa obsesión con RA-9. Es casi como una especie de mito. Algo que se han inventado, que no forma parte de su programa. Androides que creen en ti. Será como ser libre, ¿no? A lo mejor. La RA-9. ¿Dónde vamos a ir a parar? Parece preocupado, teniente. ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el Club Edén? No me han puesto para nada. Esa es verdad. No hemos encontrado a la chica que mató a ese tío. Quizá tenía un motivo. O quizá solo se estuviera defendiendo. No quería nada, teniente. Era un divergente. No hay más. ¿Qué hay de ti, Connor? Pareces humano. Y hablas como un humano. Pero, ¿qué eres en realidad? Soy lo que usted quiera que sea, teniente. Su socio. Su compañero de borrachera. O solo una máquina. Diseñada para cumplir una tarea. No te importa nada más que tu maldita investigación, ¿no? Sin dudas. Sin errores. Sin debilidades. Un ser humano igual que yo. Pero perfecto. Lo lamento, pero... No entiendo a dónde quiere llegar. Nada, que es un tío que pasa, claro. ¿Qué me estás contando? Claro. Tengo que poner la tesitura de que pasan los divergentes. Él no está la tesitura de que ha estado, no debes. Es que se desconecta, ¿no? ¿El olvido? ¿El cielo androide? Nada. No habría nada. Está para tal el Han, ¿eh? ¿A dónde va? Tienes razón, Han. ¿Eh? ¿Tienes razón? Necesito pensar. ¿Lo que hubiera la tesitura de los otros? ¿Qué pasaría si estuvieran en los divergentes? Pensé que ya se lo he dicho que él no es igual a los demás. O sea, no está en tesitura de todos en general. Está en tesitura de él. ¿Qué pasa? Te has perdido relaciones constantes. ¿Qué pasa? ¿Cómo es cómpis? Sí, tienes que haber dicho... ¡Vá, Han! ¡Compis, Trueno! He cogido las opciones más regionales de todas las que me daban, ¿eh? Por eso has perdido. ¡Compis. 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 Gracias por ver el video.